Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Si anoche baila con ella Y en la venta tan bella Si anoche baila con ella Bailando en la venta En las playas de Marecha Bailando en la venta Bailando en las playas de Marecha Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Si anoche baila con ella Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Si anoche baila con ella Si anoche baila con ella Bailando en la venta Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Bien, in la venta tan bella Y en la venta tan bella Y en la venta tan bella Si anoche baila con ella ¡Gracias! Muchas gracias por esos aplausos Muy amables